Música Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues así no se van a perder ningún tutorial De maquillaje, así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje Chicas hoy voy a estar utilizando, ay me cae en la cara Voy a estar utilizando la paleta de playa larga Les voy a estar dejando el indirecto de su tienda en la cajita de descripción Así que vayan a checar si es que les gusta la paleta Bueno hoy voy a estar haciendo un look de dos o tres colores La verdad es que hoy día me quedé sin ideas Así que bueno voy a estar utilizando este primero este morado de aquí Así que bueno para este look no se olviden poner unas cintas adhesivas O también puede ser o dejarlo así y limpiarlo solamente después Pero mejor pónganse la cinta Así que ya me puse corrector Así que ahorita nomás estoy difuminando lo que son los pliegues Que se nos acumula ahí este producto Y no queremos eso Así que antes de eso difuminan bien Listo Entonces ahora con una brocha de DoColor Voy a estar utilizándola para poder hacer Pues esto aquí un poquito No se olviden quitar el exceso Así que vamos a estar colocando poquito a poquito Poquito dije y pipendo un montón Bueno poquito a poquito chicas Poquito a poquito Bueno hoy vamos a estar haciendo un maquillaje Difuminado diagonal A ver que tal Listo entonces así pero nos vamos a ir Hacia este lado de aquí Listo Aquí poquito a poquito Ya ven que tienen que difuminar Poco a poco Poco a poco Poco a poco lo van trayendo Todo lo que es la sombra Hacia aquí Tómense su tiempo Traten de no colocar tantas sombras Si no luego se hace muy complicado El difuminar Y siempre quiten el exceso Bueno como pueden ver Ya lo estoy logrando traer Hacia aquí Entonces Ahora Ok bueno chicas Ya una vez que hemos puesto Pues todo el moradito Así de esta forma En forma diagonal Ahora vamos a estar utilizando Otra brocha Voy a estar utilizando un poco De este blanco Voy a estar colocando Un poquito de sombra blanca En la parte de aquí Tratando de difuminar Esto de aquí Así Ok chicas Ya una vez Ya me hice el otro ojo Ahora Vamos a estar colocando El negro Que miedo Vamos a colocar negro Voy a estar cogiendo Otra brocha de do color Esta de aquí Aquí es la número 06 Voy a estar utilizando El negro Entonces vamos a coger Un poquito de sombra negra Y la sombra negra La vamos a estar colocando aquí Con mucho cuidado Poquito a poquito Primero colocando bien Aquí al Pues al Casi 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 Bien junto a sus pestañas De ahí poco a poco Lo vamos a ir difuminando O sea Poco a poco No es de lo que Poco a poco Porque si no el negro Luego se pone intenso Y no vamos a poder Llevarlo para Donde queremos Entonces Despacios Y movimientos Así O circulares O ambos Ambos movimientos Vamos a estar Llevándolo Hacia aquí Arriba Como pueden ver Así Y lo voy a estar Llevando poco a poco Hasta más o menos Aquí Aquícito yo creo Poco a poco Poco a poco Lo van Difuminando Más Y más Y más Y más Y más Así No se Aloquen Y pongan Muchísimo negro Porque el negro Una vez que ya lo colocan O sea En muchas cantidades Luego no se puede Difuminar Imposible Difuminar Ok Niñas Así Voy a estar Utilizando Este morado Ahora voy a Voy a estar Utilizando La sombra Morada O Pues O rosa No se Voy a Estar colocándolo Aquí Poquito a poquito Difuminando A este lado Y a los Y a los contornos Del negro De esta manera Regresando con la brocha Que estaba poniendo La sombra Blanca Y voy a difuminar Un poco En esta zona Ahora Voy a volver Ver con lo que es Con lo que es El negro Y voy a estar Difuminando En la parte De aquí Para que se vea Más negrito Así Estos maquillajes Son fáciles Porque llevan Apenas dos colores Y no tienen que estar Haciendo la cuenca Marcada Y nada de eso Pero Pues lo difícil Es la difuminación Esto es lo más Tranca Porque Pues tienes que Tener mucho cuidado Y que no se te marque Mucho aquí Porque si no Se va a ver feo Se va a ver Como una cosa marcada Pero una vez Que ustedes ya Anden practicando La difuminada Pues ya poco a poco Les va a ir saliendo mejor Claro que no les va a salir De la noche a la mañana Eso está claro Pero Si ustedes Le siguen Y le siguen Les aseguro Que si van a poder Hacer una Difuminación Súper bonita Y bueno Pues ya ahí Vamos acabando Como pueden ver Toma su tiempo Pero ya vamos terminando Bueno chicas Ya me hice el otro ojo Así queda El difuminado Bien perrón Ahora sí Solamente Pues se quitan esto Y ya quedó Su difuminado Ahí Súper bonito Ok chicas Voy a estar utilizando El primer de Otsuo Este de aquí Luego se lo difuminan Bien En toda Esta Parte Bueno Entonces ahora sí Vámonos a colocar Lo que es toda Nuestra base ¿Qué les pareció El look de hoy chicas? Bueno Una vez que ya colocamos Toda nuestra base No se olviden Difuminar bien A los lados de la nariz Porque se acumula Producto Utilizando corrector Ahora Aquí Aquí Y a los lados De la nariz Utilizando el corrector De Otsuo El número Uno Bueno ahora Con mucho cuidado Vamos a Golpecitos Suaves Vamos a estar Difuminando Bien Todo esto Todo Todo Ok con mucho cuidado Niñas Ok chicas Entonces vamos a estar Colocando polvo Translúcido En toda esta parte De aquí Para que nos ayude A controlar el aceite Nos dure el maquillaje Y no se olviden Enseñar bien En la parte de aquí Donde estaba Ahí el contorno Para que No se marque mucho Voy a estar Utilizando Este morado Chicas En la parte de aquí Voy a estar Colocando sombra morada Y lo van a estar Difuminando Todo muy mal Ok Entonces Ahora voy a estar Colocando sombra negra Voy a estar Utilizando El negro Ok Entonces voy a estar Colocando sombra negra En la parte de aquí Final Y lo tratan de unir Con la parte de encima Ok niñas Entonces Ya con esto Voy a estar Quitándome el polvo Y poniéndome Máscara de pestañas Y regreso Voy a estar Utilizando Las pestañas Tsuki De Beauty Kimochi Que son También como que Para allá Así para que Vaya de acuerdo Al Voy a estar Utilizando El iluminador De Colourpop Este de aquí Ok chicas Voy a estar Utilizando Aquí Un poquito De iluminador Para dar brillo A nuestro ojo Y también Un poquito De aquí Bueno en esas partes Voy a estar Colocando mi contorno Así que lo van a Difuminar bien aquí Y se dirigen A lo que es Su orejita Y también aquí Vamos a estar Utilizando el contorno Aquí Para la papada Para volver En las fracas Y en la frente Para una frente Pequeña Listo Voy a estar Utilizando El mismo Que puse Aquí En la parte De aquí En la nariz Difuminan bien Y luego aquí En el Medio Y difumina Ahora voy a estar Colocando el iluminador Aquí Encima de mi pómulo Lo difuminan Muy bien Luego aquí Y aquí En estos dos lugares La verdad Es que me veo Diferente Con el Este Pues con este Maquillaje Pero Remina bien Creo Vámonos a ver Ya en las fotos Chicas Voy a estar Utilizando el Labial de Beauty Glacet Este color Se ve súper Bonito Así que bueno Mis quimuchitas Y quimuchitos Espero que este look Les haya gustado A mí me súper Encantó La verdad Se mira súper Bonito Si les gustó No se olviden Dejar sus Me gusta Y compartir Este video También pueden Activar su Campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera De YouTube Les va a mandar Notificaciones Cada que yo Suba un video Y bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver Este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana